A otro punto, porque acabamos de ver el robo, el abuso contra abuelitos, pero también está el abuso de muchos delincuentes contra niños, y en este caso atentaron contra un nido, allí donde van pequeñitos. Lo hicieron de noche, pero todo por el cobro de cupos y también por el crimen organizado que aumenta, en este caso, en Guacho. Nos vamos con Roger La Chira, que tiene toda la información. Quemaron el frontis, en este caso incluso de un nido de pequeños. Adelante. ¿Cómo estás, Pedro? Alicia, Fátima, muy buenos días. Buenos días. Buenos días a todos los que se han hecho tan grande. Lo que viene ocurriendo aquí en Guacho, en la provincia de Guaura. Esta vez han atestado contra un jardín, una cuna jardín, que atiende a nada más y nada menos que a cinco pequeñitos. En esta oportunidad, como pueden ver ustedes en las imágenes y las cámaras de estudiar, vieron cómo estos desalmados atentaron contra esta institución educativa ubicado a dos cuadras de la Plaza de Armas de la ciudad de Huacho. En esta oportunidad, aquí hay que mencionarles que este jardín ha cerrado, como dice el letrero, ha cerrado por extorsión. ¡Qué terrible! Desde el día lunes no están atendiendo y peligran las clases presenciales para los niños, esas criaturas de esta localidad de Huacho. Lo que piden estos sujetos es la suma de 20.000 nuevos suáles para dejarlos trabajar, para dejarlos funcionar. No solamente este negocio, sino todos los negocios, colegios, empresas y estas bodegas de la ciudad de Huacho son amenazados, atentados a diarios por diversas organizaciones criminales. Los propietarios, hemos conversado, no quieren dejar la cara, tienen temor, los mismos vecinos tienen temor de salir a la prensa a denunciar, porque aquí es siguiente, sus viviendas, sus negocios, son víctimas de atentados, como lo ocurrió aquí en este local, este jardín. Vamos a conversar en estos momentos con la autoridad representante de esta provincia, la provincia de Huacho, señor Arturo Uribe. ¿Cómo está? Muy buenos días. Es lamentable lo que ocurre aquí en Huacho a diario. Robos, asaltos, marcas, citariatos y extorsión, esta vez ya con niños, con criaturas de nivel inicial. Bueno, sí es lamentable, ¿no?, que este tipo de casos está aumentando en la provincia de Huahora. Día a día se vienen presentando estos tipos de excepciones a empresarios, que no tienen sido atentados, que ellos por favor no quieren denunciar, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, hemos tenido que ver si está cerrado ese negocio, ¿no? Hay una serie de negocios, aquí yo también pude estar víctima de estos negocios hace tiempo, y ahora últimamente me han llamado varias personas que tienen siendo víctimas de excepción, y lo peor, que no tienen a dónde ir. La mayoría de mente nuestra policía está muy retrasada en este tema de excepciones, no está al nivel para poder actuar como se debe. Ahora, estas veces son a niños, son a criaturas de colegios iniciales. Sí, bueno, gracias a Dios que no ha podido, no ha sido como han estado los niños, pero no hay que esperar, ¿no? Hasta que suceda, lamentablemente estos criminales no tienen sangre, ¿no? O sea, no piensan en nada, ¿no? Y esperemos que esto sea resuelto. Yo creo que deberían ya de incrementar en sí lo que es el presupuesto para la Policía Nacional, para que puedan, primero, intervenir en sus teléfonos los cuales están usando a por las excepciones, intervenir en sus cuentas, pantallas, de las cuales ellos están permitiendo hacer que las personas le compiten el dinero a esta... Pero, ¿para qué utiliza eso? Necesita inteligencia financiera, inteligencia financiera en la Policía Nacional, para que una vez los empresarios que vienen siendo estacionados también, ¿para dónde denunciar? ¿Y quién les puede ayudar? Lamentablemente, van a una... Sí, Fátima. La verdad que es inaudito que en nuestro país tengamos ya un cartel de esta naturaleza en una institución educativa, cerrado por extorsión. El nivel en el que nos encontramos desprotegidos y que tan mal se está manejando la situación de seguridad ciudadana en nuestro país, que ya está limitando el derecho constitucional de los niños a recibir educación. Y hablamos de un colegio además de educación inicial, niños de 3, 4, 5 años que por estos delincuentes se ven limitados a acceder a un derecho constitucional, educarse. Pero no solo por los delincuentes, sino por la falta de pericia de las autoridades que se han visto lamentablemente rebasados en cuanto a esta situación terrible en el norte. Cuéntanos, por favor, Roger, ¿qué han dicho las autoridades educativas? Si es que la policía tenía un pronunciamiento, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, ante los días que llevan a estos niños sin acudir por extorsión. Por favor, Roger. Correcto, Fátima. Un detalle, un dato muy importante. En Guacho, en la provincia de Juárez, al menos, según las estadísticas que manejan, son más de 120 negocios, empresas, tiendas y diversos rubros que son amenazados por estas bandas organizadas. Otro detalle. ¿Primera vez un colegio, Roger? Primera vez un colegio inicial, en esta oportunidad, en el centro de Guacho, en el corazón de Guacho, en el corazón económico de Guacho. Ojo, otro detalle. Casi más del 30, 40% de negocios están pagando, depositando dinero a estas organizaciones que tienen fachadas de seguridad. Otro detalle, lo que tú me indicas, no hay un pronunciamiento de la policía. Nosotros hemos ido a la jefatura policial de Guacho a conversar con el general Miguel Cayetano. No ha querido responder desde que se instaló aquí en Guacho, desde el mes de julio, primeros días. No quiere hablar con la prensa, es lamentable. Otro detalle. El alcalde provincial de Guacho, de Guaura, tampoco quiere hablar. Es una pesadilla, Roger. Otro detalle. Todos le tienen miedo a la jefatura. Vamos a nosotros a abordarle para ver cuál es la situación, porque son 50 niños, 3, 4, 5 años que estudian aquí, que están perdiendo clases, todo está... Oye. La situación es que podría, ojo, sería uno de los negocios, colegio digital, que podría cerrar porque es víctima de la jefatura. Sí, Pedro. Con todo lo que nos cuentas, vemos la pesadilla que viven no solamente los promotores de este nido, sino también los padres de estas criaturas, que pueden ver las imágenes que con tal pasividad llega el delincuente, arroja el combustible, lanza el fósforo, llega, miren, amigos, caminando. No hay ningún apuro, no pasa nada, no hay patrullaje y luego se va a retirar también. Bueno, corre un poquito porque las llamas lo alcanzan, pero nada más. Te queríamos preguntar cuántos niños se ven perjudicados. Tú nos dices que alrededor de 50 niños. La última pregunta por mi parte, la última pregunta, Roger. ¿Cuántos profesores, cuántos auxiliares, cuántas personas que ganan, que viven honestamente de este nido y que han perdido su puesto de trabajo por culpa de esta delincuencia? Efectivamente, Pedro, son alrededor de 50 niños de las edades de 2, 3, 4, hayitos. Al menos 15 es el número de personal que encuentra esta cuna sardín ubicado en la calle 2 de mayo. Aquí, en el corazón de Huacho. Y como podemos informarle ya, esas cámaras ya han sido remitidas a la Policía Nacional para que inicie las investigaciones, porque no solamente es el único negocio. Es a diario, y los negocios son atestados en esta parte del norte, Chico, Pedro, Pati y Malicia. Bien, Roger. Gracias por los detalles. La verdad es que quedamos sumamente preocupados con esta información. Entendemos que los dueños de este nido, jardín, pues han intentado pintar rápidamente la fachada, evitar que queden las marcas de este ataque extorsivo, pero no puede quedar ahí nomás. Debe haber algún tipo de medidas, no solamente una investigación, sino también protección, porque ya están atentando y atacando los espacios que en teoría deberían ser espacios seguros para nuestros hijos, sobre todo para los más pequeñitos. Muchísimas gracias a Roger Lachira, entonces, por la información en vivo desde Huacho. Y con esto, compañeros...